Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Pero se llevó un gran susto. El sujeto mide alrededor de seis pies con la cabeza rasurada. Un vecino dijo que ha visto rondar una camioneta pick-up desconocida y le tomó una foto. Y la niña asegura que fue el vehículo en el que huyó el ladrón. Han visto un incremento de robos de acasas en esa zona. En este caso, el sujeto entró por la cochera. En corte se analizan las evidencias en contra de tres presuntos asaltantes de siete atracos a negocios. En uno de ellos, uno de los acusados portaba un uniforme militar. La juez pidió no mostrar los rostros de los inculpados, identificados como Jonathan Esquivel, David Magaña y Joseph Olmos. Este es el video de vigilancia de un asalto. El 3 de marzo en el restaurante Sombrero, en El Cajón, alrededor de 50 atesigos. Atesiguarán ante la juez, quien decidirá si serán enjuiciados.